Las denuncias por el robo de medicamentos en PAMI sigue en pie. Dante Giannone, su director, explicó que el hecho sigue su proceso de investigación. Nosotros seguimos los pasos del sumario administrativo que se está llevando a cabo por los organismos propios de la institución. Y nos hicieron llegar, en forma anónima, 4 o 5 expedientes con una serie de irregularidades, exceso de medicamentos, firmas que no correspondían con el beneficiario. Pero lo importante de destacar de esto es que, al revés de lo que ocurría en otros tiempos, acá hay una decisión, una férrea decisión de la autoridad del PAMI de esclarecer todo este tipo de situaciones irregulares. Marcelo Folch es el abogado denunciante, quien presentó los datos el jueves en la Fiscalía Nº 1 y este martes ampliará su denuncia. El jueves 28 erradiqué una denuncia en la Fiscalía Federal 1 de Rosario con motivo de haber mencionado a conocimiento un supuesto hecho para que se investigue un delito de tráfico de medicamentos y hubo unas declaraciones de Dante y Anone que él dice, a raíz de la denuncia que yo he erradicado, que hay médicos involucrados y todo, entonces voy a pedir, voy a ampliar la denuncia mía para que se lo cite. También aclaró cuál sería él o los delitos en los que se implica a trabajadores del PAMI 1 a cargo de Claudia Endiviglia, por entonces la secretaria gremial. Tráfico de medicamentos, en principio podría haber otros delitos también. ¿Por ejemplo? Estar involucrada la ley de estupefacientes también, por el tipo de medicamentos que salían, medicamentos que tienen que ser con recetas, recetados y todo.